Soy de puro guerrero, nacido en ese lugar, yo soy de tierra caliente, mi linda tierra natal Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Rosy y les doy las gracias por estar nuevamente aquí conmigo Bueno muchachas, como lo vieron en el título de este videito, el día de hoy les traigo otro videito de estos de ideas de outfits para este invierno Bueno, así es, en esta ocasión les traigo outfits para invierno muchachas y lo mejor de todo es que son prendas que he adquirido en el complemento de class Así es, porque este es el que más me gustó las prendas que traía para invierno Y bueno pues, si tú eres nuevo por aquí te invito para que te suscribas, activa la campanita de notificaciones Porque así YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video y así no te pierdas ni un solo videito Y bueno pues, sin más bla bla bla, vamos a comenzar Y bueno, arrancamos con el primer outfit y voy a estar utilizando el vestido blanco que les mostré en el haul En el último haul de lo que adquirí en el complemento de botón invierno de clase Y este vestido que les conté que es un vestido maravilloso, excelente calidad, me encanta Y bueno pues, voy a estar utilizando este muchachas Y para complementar este vestido voy a estar utilizando unas mallitas muchachas Estas también son las de class, estas no se las saqué creo que en el último haul, la verdad se me pasó Pero vienen muy buenas estas mallas, entonces voy a estar complementando mi outfit con estas medias También voy a estar utilizando el cinturón este muchachas de cadenas La verdad es que me gusta mucho este cinto, aunque a veces como que es mucho accesorio lo de las cadenitas Entonces como es un vestido en tono muy muy neutro, quise ponerle como que más color Y siento que se ve como mucho más fashion, se ve súper bonito con este cinturón Así que voy a estar complementando mi outfit con este cinto también Bueno muchachas, también voy a estar utilizando estos botines La verdad es que estos botines están bastante, bastante viejitos Pero la verdad es que están bien buenos, vean, vean Estos son de terra muchachas, lo sacó hace como unas dos temporadas o tres de... No, dos temporadas de otoño-invierno muchachas No la pasada, sino la antepasada Y estos botines me encantaron, son de mis favoritos Vean el cierre, el zipper que tiene dorado Y el tacón también lo tiene así dorado, cromadito dorado Y me encanta, me encanta Los míos están algo sucios muchachas, por eso Porque les he dado bastante uso Fueron de mis favoritos Y la verdad es que no me los quería quitar cuando los compré Y se me hicieron súper padres para hacer un juego que hace perfecto con el cinturón Sí, me encantan los tonos dorados Que le dan como que un giro a ese vestidito Que la verdad es muy sencillito Y la verdad se ve súper, súper bonito con estos botines también Ya para rematar con este primer outfit Voy a estar utilizando este bolsito Que la verdad está súper padre Ya les he comentado sobre este bolso que es de SHEIN Y vale muchísimo la pena Hace un contraste perfecto con este outfit también Así de que ahora sí, vámonos con el primer outfit Sí, chicas, ya está listo aquí el primer look Y como pueden ver, el vestido la verdad está súper calientito Y el bolso hace un juego perfecto con este cinturón La verdad es que este cinto, muchachas, me encanta Cómo se ve, le da otro look a este outfit Y vean, la verdad es que las medias hacen que el look sea más cálido Pero sobre todo los botines están perfectos Y así es como queda el primer outfit, muchachas La verdad es que es un look súper sencillo Pero cálido para este invierno No olvides dejarme un like si te gustó Bueno muchachas, vámonos recio con este segundo outfit Y para este segundo outfit voy a estar utilizando este suéter Que es como tipo vestido Ya saben, este es el de Klaas Y lo pueden encontrar en el complemento que sacó Klaas en otoño-invierno También está en el video haul que le saqué el último de Klaas La verdad es que es un vestido súper, súper bueno La verdad me gusta, es súper grueso Les he contado que es como para lugares bastante fríos Y me encanta para este invierno Así que voy a estar utilizando este vestido para este segundo outfit Para complementar este segundo outfit Voy a estar utilizando este cinto, muchachas La verdad es que este cinto es de mis favoritos Y me gustó muchísimo Es muy buena calidad Y este me encanta el detalle de las perlas que tiene Y me gusta mucho con este outfit Así que lo voy a estar utilizando para armar este segundo outfit Y también para este outfit, obviamente Voy a estar utilizando estas medias Ya saben, igual son las de Klaas Y por aquí abajo les voy a estar dejando el código por si alguna le interesan estas medias Me encanta el juego que hace en este outfit también La verdad es que siento que este tipo de vestidos de invierno Van muchísimo con este estilo de medias Y botas o botines Entonces estas medias son un complemento perfecto para este invierno Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les trajera Un video de esenciales para invierno Que obviamente ya saben que también tenemos esenciales de otoño Y me encantaría hacerles un video como ese para dejárselos por aquí Déjenme saber en los comentarios Y bueno, ahora sí, continuamos Entonces voy a complementar también mi outfit con estas medias Y ya para rematar con este segundo outfit Voy a estar utilizando las botas altas Estas botas están perfectas con este outfit No sé, me encanta, me encanta cómo se ve Es un complemento perfecto Si no tienes unas botas altas Yo creo que va siendo momento de que te busques unas La verdad estas están muy económicas Son de terra, ya saben muchas Que han visto los videos de outfits anteriores A estas casi siempre me encanta utilizarlas Así que también les dejo este complemento perfecto Y para complementar también este outfit Cinto E Y para complementar este outfit Voy a estar utilizando este collar muchachas Este es de Shein Lo pueden ver en el video haul O en el video del haul de Shein Van a encontrar también el código de este collar Son dos collares Pero yo solamente voy a estar utilizando este Así que bueno Pues ahora sí Vámonos con este segundo outfit Y bueno muchachas Pues aquí ya está listo este segundo outfit Y vean el collar está divino Y los aretes Estos los estoy utilizando en todos los outfits Ya saben que son los de Shein Y bueno pues vean El cinto le da otro toque a este suéter Que la verdad me encanta Como se ve con las medias Y estas botas altas Este creo que ha sido mi look favorito El outfit perfecto para este invierno Sin perder el estilo Ya saben Vamos de la mano Con la moda Y las tendencias de temporada Así que si te ha gustado este outfit No olvides dejarme un like Y ahora sí Vámonos recién con este tercer outfit Y para este último outfit Voy a estar utilizando esta blusa Que llevo puesta Ya saben que esta blusa Está también en el complemento De otoño-invierno Que sacó Clash Y se me ocurrió combinarla Con estos jeans Que estos ya saben Son de Clash Pero estos son de la temporada pasada Muchachas La verdad es que estos jeans Fueron de mis favoritos Y me encantan Aún los sigo utilizando Me gustan mucho Por el desgaste que tienen Y bueno muchachas También voy a estar utilizando Este chaleco Que también ya saben Que este es el de Clash Y lo pueden encontrar En el catálogo De esta temporada Chicas Así que este También me encantó Muchísimo La verdad es muy buena calidad Y se me hizo perfecto Para utilizarlo Con este outfit También Y bueno También voy a estar utilizando Estos botines Que ya saben Que son de mis favoritos En el momento Y estos botines Los amo chicas La verdad es que me encantan Muchísimo Ya muchas me han estado Preguntando por ellos Y la verdad Espero que Algunas Pues hayan alcanzado Comprar Porque creo que Están agotados Pero hay otros Similares a estos Chicas No se agüiten La verdad es que Hay otros que son Parecidos a estos Y son del mismo tacón Así que Yo creo que Lo de las hebillas Está por demás Así que bueno Yo también Se me antojó Pues complementar Mi outfit Con estos botines También Y como la idea Es hacer un look Algo casual Voy a estar utilizando También Este cinturón Muchachas Que le hace Un contraste Perfecto A los botines Y Se me hace Que también Hace juego Con la blusa Por lo De las perlitas Así que también Voy a estar utilizando Este cinturón Muchachas Ya para rematar Este outfit Voy a estar utilizando Esta bolsita Que la verdad Esta ya saben Que esta Me encanta Y es la de Shein La pueden encontrar En el video haul Por aquí Les voy a dejar Una tarjetita Para que las lleve Directo a ese video haul Y lo pueden encontrar En la cajita De la descripción El código Que las llevará Directo A este bolso Está súper barato Muchachas Así que Pues Yo también Voy a estar utilizando Este bolsito Para complementar Este outfit Y ahora sí Vámonos Con este tercer outfit Bueno muchachas Pues aquí ya quedó listo El último outfit Y bueno Vean Como se ve Esta blusa Está preciosísima Me encanta Y el saco Vean Digo chaleco La verdad Es de que Vean Aquí no cubre Nada las perlitas Porque en esta parte No lleva Y el contraste Que hacen las perlas Con este cinto La verdad Me encanta El juego Siento que hacen Un complemento Perfecto Vean los botines Que son súper cómodos Es un look Súper casual Pero a la vez También súper fashionista Para este invierno El bolso Ya saben Que este bolso A mí me encanta Y bueno Pues Ya ven Cómo Está Súper Súper Bonito Y sobre todo Porque Hace un complemento Perfecto Para cualquier Outfit Y bueno Pues Si te ha gustado Este outfit No olvides dejarme Un dedito arriba Y también Recuerda que me puedes Dejar en los comentarios Cuál fue tu look Favorito Uno, dos O tres Bueno muchachas Hemos llegado al final De este videito Espero que les haya gustado Cualquier duda Sugerencia Comentario O recomendación Ya saben Que me lo pueden dejar Por aquí Abajito Y ahora sí Muchachas Me despido Cuídenseme mucho Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós